Muy buenas tigres, yo soy Kylen y en este vídeo vamos a ver algo curioso y es cómo conseguir bosteos gratis gracias a los bots y es que ya sé que los bots no es algo que me guste pero es algo que está blizzard no está haciendo nada contra ellos así que nosotros vamos a beneficiarnos de ellos como pues lo vamos a ver en este vídeo vamos allá pero antes de empezar el vídeo quiero dar las gracias a estos fenómenos que veis en pantalla los tigres que nos apoyan mes a mes siendo miembros del canal si vosotros también queréis apoyar podéis haceros miembros con un montón de ventajas también podéis dejar un súper gracias ese corazón que tenéis ahí abajo y no os olvidéis que también apoyáis si os suscribíais le dais like y lo compartís con vuestros amigos ahora sí vamos con el vídeo y es que vamos un ciego ve más que blizzard estáis viendo toda la cantidad de gente que está entrando saliendo entrando saliendo de la mazmorra llega aquí al vendedor y vende sus cosas y otra vez entra y casualmente son todos magos bueno este es un npc normal pero mirar bots bot 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 todo bot y todo magos todo magos porque todo magos porque los magos son los mejores en matar en área y estar puleando todo y chocándolos contra las paredes los van congelando real utilizando y así los van matando y es que esto ya es una exageración pues bien como nos vamos a beneficiar de ello pues haciéndoles parte de lo normal siempre os van a estar rechazando la parte vale así que no os preocupéis pero hay algunos que tienen el lado donde auto aceptar trade así que la cosa es es que mirar tío sea es una exageración lo que hay la cosa es ir dando invite invite hasta que justo alguno tenga lo de invitar aceptado otra cosa que podemos hacer es entrar dentro de las mazmorras vale y aquí le damos a canales de chat y aquí pinchar este general el 2 general vale y aquí podemos ver toda la gente que está dentro de la mazmorra por lo tanto como veis todos son magos así que que vamos a estar haciendo y invitando uno a uno poco a poco pues parece ser que se ha corrido la voz sobre esto vale porque ya nadie acepta llevo aquí un buen rato invitando a todo dios el que veo pero nadie acepta habrán puesto algo os habrán quitado helado en este para auto aceptar las partes pero vamos esto es una vergüenza está está todo el rato constantemente magos viniendo yendo viniendo y demás tío sea normal que la gente se esté cansando del season of discovery porque esto parece que no pero afecta a la economía a la subasta un huevo pero un huevo mirar todo es que mirar mirar todo lo que son todo lo que vienen se van cogen se vienen se van hacen las mazmorras se van otra vez y así todo el rato es que es flipante y hay algunos y es que veis que muchos son el mismo movimiento lo que hacen todo el rato hay algunos que van por aquí otros que van por aquí dentro hay otros que hacen aquí como un recorrido y se van por aquí y se van para otro lado para que no les detecten tan rápido de que son bots así que esto y blizzard es que es muy fácil de utilizar lo tiene muy fácil para banear a todos estos porque simplemente es ponerse así tal y como no me estoy poniendo yo ahora cinco minutos y lo ves claramente todos los bots que están habiendo o sea es que vamos es que es lógico tío no sé por qué no hace nada bueno sí porque tener en cuenta que cada cuenta de estos pues son 13 euros ahí al bolsillo así que en fin madre mía blizzard pensé que con todos estos cambios iba de la compra de microsoft iba a mejorar bastante pero veo que no está haciendo la ley del mínimo esfuerzo y con la fase 2 lo estábamos viendo la que también ha venido con miles de bug y madre mía la verdad es que es que madre mía de todas formas os voy a poner aquí un vídeo vale os estoy poniendo en pantalla un vídeo donde sol game consigue entrar en una parte de estas con los magos y se ve exactamente todo lo que están haciendo vale lo blizzard tiene acceso vale a ir mirando cada personaje aunque esté dentro de una mazmorra lo puedo hacer lo sé porque yo fui gm de un server privado y podía hacerlo para ir cotillando como iban las bandas y los grupos y demás o si avicían trampa lo que sea y de vez en cuando me pasaba a echar un ojo por dentro de las mazmorras de las bandas y demás a ver que había no y eso blizzard lo puede hacer fácilmente o sea con un comando con un comando entra al save de ese y puede echar un ojo sea tan fácil como eso así o teletransportando se también a donde el jugador así que es que es súper fácil tío así que no sé esto es la era de los botes si son los bots en veces si son los discovery porque descubrimiento no estamos teniendo nada y encima eso o sea y es que en estas escenas que os estoy poniendo se ve cómo está traspasando paredes como está traspasando el suelo y así los va moviendo a todos o sea los coge a toda la sala o sea toda la mazmorra y los va matando así poco a poco chocándolos contra las paredes él se mete debajo de la de la tierra y así todo el rato y así consigue pues eso con matar a toda la parte e ir consiguiendo pues eso que si paños que si también equipo y así es como se farmea el oro en en esta mazmorra dejan al personaje todo el rato haciendo esto todo el rato todo el rato automático programado y es lo que se consigue haciendo eso es que madre mía y claro así que está la gente quejándose de que los precios están subiendo demasiado que está la economía decisión o discovery mal porque no es normal y es que mirar a otra vez os pongo la imagen donde estoy yo que no dejan de salir y entrar y eso que es la una de la mañana bueno de la tarde ya pero imaginaos a la tarde que es cuanto más gente hay como está esto mirar es que cuántos vagos hay o sea si nos ponemos a contar es flipante es flipante así que sinceramente yo esta temporada esta fase 2 creo que voy a dejar de jugarla en la fase 3 pues otra vez le de la caña y a ver como si espero que blizzard mejore la fase 3 con nuevas cosas y que la haga atractiva porque como siga con estas cosas y encima con bugs y nada nuevo porque afina en la fase 2 es lo mismo que la fase 1 pero con diferentes cosas no sé no sé hombre sé que seguramente traiga la dual expect vale la doble especialización y sí y poco más me da un nuevo evento de pvp o la banda la banda que será está templo sumergido y nuevos equipos y poco más nuevas runas más runas aún y listo si es que madre mía si son los discos y yo pensé que iba a ser pues eso por cada fase algo nuevo que iban a meter no algo chulo guapo y demás y está viendo que la gente lo está empezando a dejar de jugar a ver que hay mucha gente todavía jugando está claro pero en comparación de cómo fue la primera temporada con la segunda ha bajado muchísimo así que esperemos que la fase 3 lo recuperen yo por ahora creo que me voy a empezar ya a centrar en cataclismo porque cataclismo pues también le tengo ganas espero que que la hagan atractivo aunque dijeron que iban a haber cambios para bien no quieren saber exactamente que fallaron en cataclismo en su día que acá falló para mejorarlo así que bueno sobre cataclismo lo iremos viendo en siguientes vídeos muchísimas gracias por ver este vídeo espero que os haya gustado si es así dejarme un buen like suscribiros y si queréis apoyar enormemente al canal podéis dejarme un súper gracias ese corazón que tenéis ahí abajo y también os podéis hacer miembros nos vemos en el siguiente vídeo chao en el siguiente vídeo chao